Lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, ahí lo quiero yo Es un veneno, que me está matando Y yo sin freno, y ya me está quemando Dale cumbia Dale cumbia Como, como entre ese ritmo Uno, dos, tres Mira como mueve la nalga y baje ese booty Con ese cuerpito de linda ya me tiene chupi Menea para arriba, menea para abajo Mira como se agacha y lo mueve lado a lado Lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, ahí lo quiero yo Es un veneno, que me está matando Y yo sin freno, y ya me está quemando Dale cumbia Menea para arriba, menea para abajo Mira como se agacha y lo mueve lado a lado Menea para arriba, menea para abajo Mira como se agacha y lo mueve lado a lado Dale cumbia Dale cumbia Cosmico Con el dam, dam, dam Este sonido Del buen rollo Del buen rollito De la buena onda Se acabó Y entonces no es lo más